Que bonito, que bonito es estar a tu lado No me pidas, no me pidas ni de broma Por favor que un día me aleje de tu lado Que bonito, que bonito estar enamorado Con tus labios, con tus labios subo al cielo Hasta alcanzar a las estrellas y ponerlas en tu mano Que bonito, que bonito es lo bonito Si o no, Fino Por el tiempo que tú llegaste, me pidas en tu lado El amor y la tristeza me dejaron decepcionar No me la paso, no me pidas, no me pidas ni de broma Por favor que un día me aleje de tu lado Que bonito, que bonito estar enamorado Con tus labios, con tus labios subo al cielo Hasta alcanzar a las estrellas y ponerlas en tu mano Que bonito, que bonito es lo bonito